El Colegio El Labrador y la Escuela Arcoiris ya cuentan con nuevos implementos deportivos gracias a ser beneficiados por los Yo Opino. Nuevas colchonetas, trampolines, balones y diferentes indumentarias que lograron adquirir con 1.100.000 pesos financiamiento que va en directo beneficio de los niños. El concejal Patricio Silva, en representación del alcalde, inauguró oficialmente la entrega de estos implementos para este establecimiento educacional e instó a los pequeños deportistas a aprovechar y cuidar estas nuevas herramientas. Bueno, muy contento, es un honor representar a nuestro alcalde en Gilbozán. Sobre todo aquí se está entregando la implementación del proyecto Yo Opino. Aquí una implementación deportiva, colchonetas, balones, caballetes. Y esto, se han hecho varias presentaciones aquí los niños, felicitar tanto a la Escuela Arcoiris como a El Labrador por este tremendo logro en beneficio de todos nuestros niños y sobre todo de sus alumnos. Y felicitaciones que a través de los presupuestos participativos se logró algo concreto que aquí está en el sector de Maipo. También felicitar al equipo, a Felipe, a todos los que están trabajando por este tremendo logro que tienen para todos nuestros niños. Alumnos del Colegio El Labrador mostraron a través de diferentes disciplinas el cómo utilizarán estos nuevos implementos deportivos. Con las colchonetas nuevas se abre un mundo de posibilidades para estos niños quienes dieron gala de deporte mostrando disciplinas como karate, gimnasia artística, e incluso patinaje. Todos estos serán reforzados con esta nueva indumentaria. Ana María González, directora de la Escuela Arcoiris Beneficiaria con los implementos, agradeció a todos quienes fueron partícipes de poder adjudicarse este proyecto. Nosotros como somos la Escuela Prebásica del Labrador, hicimos un proyecto en común. Nuestro espacio es mucho más pequeño y los niños del Labrador necesitaban recursos que eran mucho más caros. El material de educación física es muy caro, sin esto no lo hubiésemos podido lograr. Y en base a eso, al unirnos, los apoderados respondieron muy bien y nos ayudaron. Hoy día los niños recibieron los implementos deportivos, ¿cómo han estado ellos? Ellos con asombro, los miran, los encuentran raros. De todas maneras, aquí en la comuna no hay tatami. Es muy caro, sale 20 mil pesos cada pastelón. Entonces, la verdad es que es muy caro invitar a los equipos de Kempo, de la gimnasia Guaymallén, que también quieren venir. Nosotros vamos a estar abiertos para que vengan todos y los que quieran participar para que puedan ocupar nuestros implementos. Agradecimientos plenamente, primero al alcalde por permitirnos participar, porque como no somos escuelas municipales, por lo general nos quedamos un poquito aparte. Pero agradecidos de ellos, de nuestros centros de padres, que se movieron muchísimo para lograrlo. Nuestros sostenedores que nos apoyan en todo y básicamente todo para los niños. Eso es lo principal. Felipe Reyes, que ha sido de verdad una coordinación maravillosa en el distrito de Maipo, se le agradece. Un nuevo proyecto que se logra ejecutar gracias al financiamiento que dan los presupuestos participativos Yo Opino 2015, programa de participación ciudadana impulsado por el alcalde Ángel Bozán, que busca que los vecinos decidan mediante su voto dónde irá destinado un fondo municipal y que en este caso, gracias al esfuerzo del colegio, sus apoderados y directiva, permite obtener nuevos equipamientos deportivos que van en directo beneficio de los niños.